¿Qué tal? Chicas, chicos, ¿cómo estamos? Hoy estoy en un escenario diferente Ahora cada día me voy a poner en un escenario distinto ¿Por qué me puedo permitir esto? Bueno, pues espero que se vea bien Estoy grabando, como siempre, con mi cámara de fotos Pero estoy... es mediodía Y lo que hago es que cierro la tienda Cierro de cerrar, está cerrada Es decir, desde donde yo estoy, que está la puerta corrida Hasta la entrada de la tienda Pues tienen que picar desde como 7 metros Así que yo digo, hoy aprovecho para grabar un poco Y traerle a mis chicas, chicas, chicos y de todo O sea, mis consejos, consejitos, pues valen para todo el mundo Entonces aquí tengo un especie como de dulce día Estoy mirando en qué lugar me funciona mejor la cámara Es decir, ¿en qué lugar me enamoré de ti? Pregúntale Bueno, como siempre, llevo este vestido de ayer que me tiene... Mirad, hoy no me lo he puesto con leggings Me lo he puesto con medias Tipo pilingui Mirad Os dejaré una foto a la entrada Sí ¿Cómo voy? Con mi mini vestido En plan pilingui Porque es demasiado Así He ido así por la calle Y creo que me iban a matar No puedo Me comen Imposible No puedo Bueno, a lo que vamos Bueno, mejor dicho Os haré un outfit No os voy a dejar ninguna foto Os voy a dejar un outfit con este vestido Porque esto, aunque parece una camisa Es un mini vestido De esos que van para poner con leggings Pero, ¿qué queréis que os diga? Si os cuento mi batalla con los leggings y el vestido Os podéis morir Así que hoy llevo unas medias tupidas El vestido que me queda como un palmo por encima de la rodilla Y bueno, iba por la calle Que he ido Nada Un momento a hacer un recado Y... Madre... Yo así no puedo ir por la calle Encima Morros pintados tipo pilingui Bueno A lo que vamos ¿Qué pasa? Os voy a hacer un truqui Es Cómo pintarse en la ventana de tu casa Y os voy a explicar Dirás A ver Rosa ¿Qué soplapollez nos traes hoy nueva? Pues la verdad No es ninguna soplapollez Porque os digo que por mi larga experiencia Que aquí me tenéis que he viajado Por cientos de países Y me he ido a cientos de hoteles ¿Qué problema hay en los hoteles? Pues que el lavabo es muy bonito Pero no trae estrés en un burro A todas estas como tengas que ir a una boda Que te quieras maquillar Joder Ni papa Y es más Depende y cómo La luz que hay en el lavabo Pues no se acopla Porque una cosa Yo voy más maquillada De lo que se me había que ir en pantalla Porque una cosa Es que yo ahora me retoque Y me ponga estos labios Y no Y otra cosa es como yo voy por la calle Aunque hoy he salido Así de pilingui por la calle Bueno Entonces yo me he encontrado A lo largo de mi vida Que me he maquillado En el cuarto de baño Y cuando He pasado por delante De un Escaparate Coño Digo Que llevo puesto Un pedazo peponeo Solución radical Lo que tenéis que siempre Llevaros Siempre Y tener en casa Porque además Yo ya me he acostumbrado A tenerlo en casa Es Una ventosa ¿Estás loca? No Aparte Esperad que voy a hacer Un simulacro Os lo voy a hacer Con un espejo ¿Vale? De aquí no Yo esto Si lo pongo aquí En un espejo ¿Veis? Se queda Bueno pues esto Haría el efecto Esto es mi espejo de pie ¿Veis? Y para sujeto Es impresionante Se pega ¿Qué ocurre? Bueno pues Esperad que dejo aquí El espejo de nuevo Bueno ¿Qué pasa? Que si lo pegáis Al cristal Yo tengo un espejo Que os lo voy a enseñar De canto Para que no brille ¿Vale? Que es este de aquí Con un asa Que tiene así como Yo que sé Es bañado en oro Pero yo creo que ya Del oro ya no le queda nada Me costó carísimo Además es un lado Lo que es el espejo Es buenísimo Pero esto es de colgar Que te lo puedes colgar En un sitio y en otro Total que yo llego Esta es mi solución Tiene por un lado de aumento Y por el lado normal Normal ¿Qué pasa? Pues entonces Que te puedes decir Espejo Espejito mágico Voy acorde Al sitio donde voy Porque imagínate Que vas a una beuda Y es a pleno día Y te has puesto Un peponcio Que no veas O sea que esto Esto es un truco Pero más barato Que si no tienes una mesa Porque dices Ahora como me maquillo Que yo me quiero Maquillar delante de la ventana Como sujeto El espejo Nena De verdad Yo soy dueña de remedios Si Es decir Aquí os lo voy a hacer La prueba Si tú pones Una ventosa Y cuelga de aquí Un espejo Yo este Es enorme Pero es que cuando viajo También me lo llevo Es el que tengo en mi casa Pero hoy he pensado Ostras Pedrín A mis chicas les voy a traer Mi truco del almendruco Que es como tienes que maquillarte Que es como tienes que maquillarte Delante de la luz día Porque la luz día No tiene nada que ver Con maquillarte En el cuarto de baño Y más cuando vas de hotel Ay por Dios Yo con estos pelos Yo ahora tengo aquí Donde estoy No se ni como me estoy grabando Donde estoy Y en la zona De mi tienda Que teóricamente es luz fría La luz fría Es luz blanca Pero que con el color Pues imaginaos Si yo voy a la calle Y me pongo Maquillada Como si ahora me maquillara aquí No es lo mismo Maquillarse de noche Que de día Así que Mejor truco Y más barato Que el truco de la ventosa Aparte que el truco de la ventosa Jo ¿Sabéis para lo que os vale Cuando va de hotel? Si lleváis tres o cuatro Para colocar dentro de la mampara De los hoteles O para colgar las perchas Para secar la ropa Que vosotros podéis lavar la mano Pones aquí la percha colgada Pones cuatro o cinco La ventosa El truco de la mendruco Vuelvo a coger mi espejo de aquí Que este es un maden Esto es una mierda Pero fijaros vosotros Lo que siempre tenéis que tener en cuenta Es que se agarre Y aquí aunque yo me pegue un tirón ¿Sabéis lo que aguanta esto? Si os lleváis de viaje las ventosas Lo que podéis hacer con ellas Hasta colgar al marido Si lo ha sido